¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien. Hoy les traigo el episodio 19 de The Evil Within 2. Nos quedamos justito después de ver el pozo. Salió esta mujer que nos estaba siguiendo, que grita Sebastiana. Mucho. Así que tenemos que escapar de ella. Debo salir de aquí. Y tampoco sé dónde está la señal esta que vine a buscar. Se puso roja. Hola. Señora. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ahora bien agachada. ¿Y mis balas de escopeta? Yo quiero las balas de escopeta. ¿Dónde estoy? Esa cosa otra vez. Tengo que pelear contra ella, ¿ya? Tal vez. Algún día la voy a matar. Oh, su madre. Algún día voy a pelear contra ella o no. Es algo que quisiera saber. La, 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 la... La, 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 la... No estoy aquí, todo bien, no pasa nada Ni siquiera sé a donde tengo que ir Ok, tengo que ir acá Bien ¿A poco podía bajar por aquí? No vi el pasillo Qué tonto estoy Pero está aquí arriba Ya no está arriba Y ahí estoy yo Estaba ahí En una camilla Con sangre Qué bonito QQQQQQ No, no, no ¿A dónde voy? Tengo que pasar por en medio Ok Eh, tranquila Oh Ok Perdón Por la insolencia Nunca me han matado No sé de cómo han te matado Me asustó Realmente me dedico a los fríos que me mataron así Pero si no es aquí ¿A dónde tengo que ir? ¿Ves que deja ahí las cosas para cubrirte? Ay, cabrón, casi me ve Tengo que ir para allá Nooo, es que como... ¿Cómo tengo que hacerle ahí? Estoy demasiado pegado a ella Está muy difícil Bueno, no está tan difícil que no me vea, pero... Estaba volteada O sea, me estaba dando la espalda y me vio ¿Cómo le hizo? De ahí quiero saber quién es esa cosa ¿Dónde estoy? Yo estaba del otro lado Yo estaba del otro lado hace rato y ahora estoy aquí No entiendo nada Está madre O sea, ya me hacen los caminos Pero se ponen muy difíciles Sinceramente Hola No me gusta la animación de su cabello Está muy feo Vámonos Esa cosa otra vez ¿Por qué me sigue? ¿Qué tiene que ver con este sitio? Santo Dios ¿Qué es esto? Carta del jefe de policía Fecha 17 de noviembre de 2014 Aquí Jim Tan solo una nota rápida Como actualización de la situación Sobre castellanos y VCon Vamos a enviar a Sebastián Para que reciba Asistencia psicológica obligatoria Hay que mantener en secreto El incidente de VCon Y el detective Bueno Es el único cabo suelto Y el detective Bueno Es el único cabo suelto Contamos con muchos informantes En el DPCK Pero no los suficientes Para asegurar un bloqueo Completo de información Por fortuna El psicólogo Del destacamento Es empleado De nuestra organización Una vez que Determinemos Lo que sabe castellanos Fácilmente Podremos hacer Que empiece A dudar de sí mismo Con estas sesiones Cuando complete Su tratamiento Sebastián No estará seguro De si lo que presenció En VCon fue real No es que necesite Mucha ayuda Va tambaleándose De un caso a otro Como un zombie Obviamente El pobre bastardo No consigue superar Lo que fuera Lo que fuera Que le sucedió allí Casi me da pena Lo conozco Desde hace más de una década Ahora aparece otra persona Es el precio Del progreso Para hacer Un omelette Hay que romper Un huevo O dos James Banker D-P-C-K Chinga A tu madre Perro Me dijo Bastardo Sí, pero ya no tenemos luz Hermano Y esto se pone feo Hermano ¿Y esto que no lo puedo leer? Oh, si puedo Informe psicólogo roto Informe psicológico roto Parte inferior La parte superior del documento Fue arrancada Continúa en servicio Y bajo Continúa en servicio Y bajo observación La información Obtenida De su experiencia En STEM Podría resultar Inestimable Para la organización Se ha postulado Que la inmersión En STEM Podría tener efectos Residuales De larga duración El detective Castellanos Es un caso único Ya que ingresó Y abandonó STEM Sin la preparación Estándar Ni una sobrescritura De memoria ¿Por qué no lo puedo Bajar? ¿Ya no hay más? Podríamos aprender Mucho sobre Las repercusiones Mentales de STEM Si lo dejamos Continuar con sus Actividades Mientras lo Mientras lo Mientras lo ¿Qué? Mientras lo Observamos desde lejos Continuaré examinando El estado mental Del detective Castellanos A través de nuestras Sesiones de terapia Obligatoria E informaré Semanalmente Mis descubrimientos A la organización Walter Harrington Doctor en psicología No Mobius me usaba Como un conejillo De indias Efectos residuales De larga duración Sabían que STEM Me dejaría marcas Pues sí Pero vámonos ya Ok ¿Una salida? ¿Dónde está esta mujer? Oh Su madre Mira Rubik Es de Evil Within 1 Esto Aquí no se No pasa nada No sé si arriba Era Rubik O Myra Que los dos Se ven iguales ¡Aquí está! Yo estoy yo Sigo aquí Si es Rubik No puedo escapar Nada cambia Culpa mía Todo es culpa mía ¿Qué demonios es esto? No puedo moverme No puedo La fuente de mi dolor Soy yo La parte de mi que sigue atrapada en STEM Sin salir jamás No Me equivoco Saldré Pero sin ti ¿Qué fue eso? Parecía distinto a los demás Más real Como si algo hubiera cambiado Me siento Bien Mi fiel revólver Hacía mucho que no te veía Ok Por fin libre El cliente a todos los encuentros traumáticos E incis No sé ¿Qué decía? Entonces eso era La mujer esa era como nuestro Nuestro recuerdo Estaba llevando nuestros recuerdos Y los eliminamos ¿No? Ahora ya Ya quedó Ya no tenemos recuerdos malos ¿Y dónde saco el revólver? ¿Dónde te lo guardaste Bro? ¿Usa las mismas balas? Cargador Cargador Reserva 18 Máximo 26 Cargador 6 Reserva 18 Máximo 26 Al parecer usa las mismas balas Y obviamente va a hacer más daño ¿No? ¿Tiene qué? Es un revólver Pues vamos Al parecer eso era la mujer ¿No? Era como nuestros recuerdos Por eso salió en nosotros Y teníamos que eliminar Era como nuestro dolor ¿No? De lo que pasó en STEM Lo teníamos que eliminar De alguna u otra manera Y pues Ya lo eliminamos ¿No dice Sebastian? ¿Se siente bien ahora? Qué loco Qué loco Vamos con Hoffman Escaneando chip cerebral de unidad Por favor, espere Chip cerebral de unidad detectado Entrada autorizada Ya era hora Ojalá aún pueda alcanzar A Hoffman y a O'Neill También qué bueno Que fui para allá Imagínense que agarro aquí Y no hago esa parte No obtengo el revólver No veo todo eso No vemos todo eso Estaría feo Sinceramente Ok Bastante munición Balas Va a haber balazos Aquí Va a haber balazos Más munición Obviamente va a haber A ver balazos Esto es para congelarlos Supongo Si les disparo Los congelo Quiero creer Quiero creer Es escucho un movimiento Más balas de escopeta Balas de escopeta Balas de escopeta Ahorita voy para allá Tengo que chocar Que no haya nada Por aquí Vamos No Es que no hay nada Intenta hacerte Por favor Para No haces que te controle Tienes que resistirte Hoffman Retrocede No No sabe lo que hace Liam No ¿Cómo que Liam? Arréjate Apártate de mi camino Sebastián O'Neal ¿Qué pasó? Diodor me mostró el camino Ahora le pertenezco Lo ayudé a esconderse Y a cambio Me dio una nueva vida Una vida de esclavo Nunca lo entenderás O eso Arderás Wow Esto no me lo esperaba Definitivamente Esto es algo No me esperaba Que Liam Se hiciera malo O sea O que Liam O'Neal Se hiciera malo No me lo esperaba Pero sin embargo Se ve muy cabrón Así De malo Se ve muy chingón Por eso hay tantas balas Le dije que iba a haber balazos Hay monstruos De los Que se arrastran Que tienen como dos cabezas Y O'Neal Y empiezo a hacer Ay cabrón Cómo pegas Hijo de puta We Cómo pegas Hijo de puta We Ya me destruyó la vida Wow Wow Entonces para eso Son los Tanques Que están ahí Con esos tanques Voy a quitar el fuego Y voy a poder correr Muy bien Cómo pega Este hijo de Dios Deja de quemarme Ese que perdo We Como me va pegar ahí Me Pues eso dices ¡Eh! ¿Cómo me pegó ahí? ¿Cómo me va? Bueno, no me hizo daño eso, pero igual Eso sí me hizo daño Ya, aléjate de mí, bastardo infeliz ¡Ah! ¿Cómo te pegas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítatela! ¡Quítate esa máscara, perro! ¡Ya está! ¡Terminé de jugar contigo! ¿Te crees muy bueno para luchar contra mí? Sí Güey, estás hecho cagada de la cara ¿Qué haces? ¡Aléjate de mí! No te... ¡No le p... ¡No le p... ¡No hagas eso, Sebastián! ¡Por el amor de Dios! ¡Si estoy al lado de él y le disparo, suelta la bala! ¡No le tires un cuchillazo! ¡Oh, Dios mío! Apunté Y le piqué el gatillo y le tiré un cuchillazo Un cuchillazo ¡Mita madre! Bueno, no está tan... Ya le estoy agarrando la onda ¿Qué es lo que se muestra? ¿Tengo que apagar las llamas? ¡Crippu! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Gracias, Sebastián. Por fin, libre de su voz. De mis miedos. Estaba tan asustado. Tienes que detenerlo. No puedo detenerlo si no lo encuentro, O'Neal. Entró en fase. No está aquí. Ni en ninguna parte. La máquina de la sala de al lado. Tienes que destruirla. ¿Qué máquina? Me obligó a construirla. Para ocultarlo. Destrúyela. Para que puedas destruirlo a él. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió Neil en esa cosa? No lo sé. Estuve encerrada en mi refugio desde que te marchaste. Cuando Liam me pidió que nos reuniéramos, me sentí tan aliviada al oír su voz. Pero no era Liam. Era esa cosa. Intenté llegar a él, pero... Ya lo hice. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tipo. No me quería ver obligado a matarlo. No tuviste lección. Theodore no iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Hay que revisar esta máquina de la que hablaba, O'Neal. Creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste. Vamos. Wow. Obviamente quiero esto. Cruzando al otro lado. Le diste paz al heraldo. Lanza llamas. Le será útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas. Lo estén muchas balas. Tengo tres balas. Un espejo. Un kit. A ver, vamos a ver esto. Sí, maestro. Por supuesto. La máquina opera como debería. Gracias, Padre Theodore. Oírle decir eso me llena de orgullo. ¿Qué? Pero es inofensiva para nosotros. Ella... No. Nunca te sobedecería. Claro que lo haré. Como usted desee. Yukiko. ¿Puedes oírme? Estoy en el cuarto de fabricación. Las autorizaciones dan igual cuando todos están muertos. Tú solo... Reúnete conmigo aquí. Tengo... Algo que mostrarle. Es importante. Lo siento, Yukiko. Pero él... Lo exige. O sea, la quería matar. Básicamente. Aquí hay muchas cosas raras. Parece que estaban construyendo algo. Quizá la máquina de la que hablaba... Voy a ir a mejorarme. Quítate, mujer. Además, tengo una diapositiva nueva. ¿Puedo? ¿Qué pasa? Gitman. Adelante. Estoy aquí, Sebastián. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez tienes la sensación de no saber que es real? Más que la mayoría de la gente Pero supongo que no tanto como tú La primera vez que estuve en STEM No sabía que estaba dentro Incluso cuando escapé Nunca estuve totalmente seguro de haber salido Y al intentar explicar lo que había pasado Todos te dijeron que estabas loco Claro Si alguien me hubiera contado una historia como la mía Yo también lo habría internado por su propia seguridad Lo sé Estoy con Mobius Y aún así tardé en encontrar el equilibrio después de Picon Era como vivir en un estado constante de déjà vu A veces todavía me siento un poco confusa ¿Por eso te quedaste afuera esta vez? No quiero volver a entrar jamás en STEM Si puedo evitarlo Considérate afortunada Unión es como tener un déjà vu en medio de un sueño Sobre un déjà vu Espero poder salir de aquí con mi mente intacta Yo solo espero que salgas de ahí Y punto Dudo que alguien consiga salir de ahí con la mente totalmente intacta STEM te marca de formas que no creo que nadie sea consciente Eso es verdad Eso es verdad Allá no vamos a encontrar nada Tengo 385 piezas Necesito... Ok, ya vi que necesito Tengo cero balas de pistola Tenía que hacerlo Lo malo es que nada Tengo para dos arpones No tengo para nada de esto Para esto tampoco Me falta una Arpón Darle las flechas inclusivas Es lo que tenga que mejorar Sinceramente Creo que sí es así Creo que es el pick Las flechas inclusivas Esto... Yo creo que voy a mejorar Las flechas exclusivas Y... El arpón El arpón normal ¿Dónde está? Ahí está Y esto es lo que voy a mejorar también Desbloquea el exceso La mejora X de la flecha El acceso La mejora X Añade efectos especiales Pues muy bien Ya mejoramos esto Y tengo gel Si tengo gel suficiente Para mejorarme algo Y es mil Si, si tengo para Ponerme algo bueno Además de que también Tengo un gel rojo Su madre ¿Tú que es aquí Tan cerca de mí? ¿Tengo llaves? No Tengo balas Es lo que tengo Me las voy a llevar Yes Combate 75.000 Wow Oprime Y Mientras apuntas Para concentrarte Y ralentizar el tiempo Oprime Y De nuevo Para poner Final Oh que loco Eso está muy loco Los golpes cuerpo a cuerpo Incluidos Los ataques Con armas Con cuchillos Y hachas Infligen Más daño Obten la habilidad De apartar A los enemigos De una patada A los enemigos aturdidos No se puede usar Contra cierto tipo De enemigos Aún menos Retrocesa El disparar Armas de fuego 20.000 Durante cierto Periodo de tiempo Se aumenta El daño Causado Con cada disparo Consecutivo El efecto Termina Cuando se agota El tiempo O la munición Ay que loco Me gustan Me gustan Las habilidades De aquí Están buenas Aumento el máximo De la barra De salud Eso no tenía Para ponerlo Esta me gustó Bastante Voy a Voy a tratar De conseguir El gel Que no creo Conseguirlo En esta partida Tal vez Cuando lo vuelva Pasar Porque Es una muy buena Habilidad Realmente es una Muy buena Habilidad Pero te pide Mucho gel Mucho Mucho gel Voy a grabar Y Hasta aquí Le voy a dejar Gente Llevamos casi 40 minutos Llevamos 39 Así que nada Espero les haya gustado El episodio Ya saben que Si les gustó Pueden seguirme En twitter Y facebook Para hacer Todo lo del canal Si quieren Comunicar conmigo Twitter Facebook O aquí En los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos En el siguiente episodio Y en otro video Adiós Chau